¡Hey! ¿Qué pasa coleguillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos con la predicción del pedazo de mundial que estamos teniendo ante todo, ante todo, sorpresivo sobre todo y en este caso, como no, la final del mundial, Francia-Croacia. En este caso voy a ser simpatizante de Croacia. Primero e importante porque es una selección que no ha ganado nada nunca, que nunca ha tenido un nivel, por así decirlo, muy fuerte dentro de lo que viene siendo a nivel selección. También, Croacia, la verdad, es que es un equipo de estos que ha dado la sorpresa. Más allá de que tienes grandes jugadores, obviamente, sin lugar a dudas, como Modric y Rakitic, dos de los mejores mediocentros actuales del mundo y también algunos determinantes como Perisic, como Mandzukic, pero es una selección que, en comparación con Francia o con muchas selecciones, no tiene ese nivel individual tan fuerte como otras. Pero mira, aquí la tenéis en la final y bueno, también porque mi deseo en este mundial es que el bueno de Luka Modric se lleve el Balón de Oro. No os voy a liar más y empecemos con la predicción. Vamos a empezar este partidito, vamos a intentar darle la victoria a Croacia y además acertarla. No sé si el resultado, pero al menos acertar lo que viene siendo la victoria de Croacia y que se lleve en su mundial. Bueno, vamos a arrancar este partidito. Recordad, figuras de Croacia, Modric, Rakitic, Mandzukic, Perisic y todo lo que acabe en Ic es bueno en Croacia. Y bueno, ¿qué nombrar de Francia? Mbappé, Pogba, Griezmann, esta nueva jugadora Pavard que está jugando bastante bien, Hugo Lloris, muy buen defensa, Untiti, Varane y no sigo porque empezamos a asustarnos y ya no llegamos a nada. Bueno, vamos a empezar así. Cuidadín, que nos acabamos de mear encima con ese tiro. Lukita, Rebic, este sí que no lo conozco muy bien, Brozovic, Rakitic, vosotros, coleguillas, ¿qué opináis? ¿Se lo merece más Francia? ¿Se lo merece más Croacia? ¿Se lo merecen los dos pero preferís a Francia? ¿Se lo merecen los dos pero preferís a Croacia? Yo para mí también creo que los dos se lo merecen, obviamente se lo han currado, pero Croacia viene ganando también mucho en los penaltis, sufriendo mucho, vienen reventadísimos, muy cansados, la están peleando muy 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 bien y míralos, están aquí en la final después de haber sacado a Inglaterra, o sea, hostia puta. Simpatizo con Croacia, la verdad, coleguillas, no solo por el hecho de que Luka Modic juega en el Madrid, es un jugador que yo quiero que consiga el balón de oro y lo demás, simpatizo bastante con Croacia. Vamos Mandzukic, vamos Mandzukic, con tu selección defendiendo tu camisa. Empezamos mal, acaba de vacunar Francia. Vamos a concentrarnos más también aquí, coleguillas, en darle la victoria a Croacia, pero oye, bueno, recordad lo que os he planteado antes. Imaginad lo que es cagarla así, es para matarse, ¡vamos! Peligroso, Croacia en ataque, sobre todo de cabeza con Mandzukic, cuidado que ojo, tiene una cabecita de oro el croata. A ver Oliver Giroud, tú estás con... tendrías que estar cansado, vamos, digo yo. Bien, 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 vamos, vamos. Vamos, Krozovic, jugador del Inter, vamos, cambia, qué bueno. ¡Modric! ¡Al palo! ¡No puede ser! Una segunda oportunidad, vamos Lukita, vamos Lukita, vamos Lukita. ¡Ah, tío! Vale, 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 bien, 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 bien. Como siempre, liderando al equipo entre Modric y Rakitic. Más Modric, en mi caso, a mi parecer. A mi parecer, más Modric. ¡No, Griezmann, no! ¡Uy, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! Vale, 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 se le va a alargar Giroud, Giroud, le pesa el culo. Le pesa el culo como una vaca, no llega, no llega. Buena, 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 sube, sube, sích. Man, Rebic, hay que tener mejor control de balón, por favor. Minuto 27 todavía, vale, tenemos tiempo de poder hacer algo, tenemos mucho tiempo. Vamos a intentar empatar antes de que acabe la... Primera parte. Bueno, me están destrozando, coleguillas. Yo no quiero darle este mal a Croacia. Yo no quiero darle a este mal a Croacia, por favor. Yo quería dar una victoria. Esto está siendo... Demasiado triste. Demasiado triste. No, 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 no. Esto no puede acabar así. ¡Vamos! Está Pogba. ¡Ah, maldito Pogba! Cómete cuerpo, tío. Me he dado sin querer. Mis click. Lo siento. ¿Rafa, la tocas? Muy buena, muy buena, Baran. Muy buena, Rafita. Rafita, Baran. ¿Vosotros queréis, coleguillas? Ya que os dije que iba de parte de Croacia, sobre todo también por Luka Modrici, por su posible levantamiento del balón de oro, aparte del Mundial. Bueno, vosotros creéis que si gana Croacia el Mundial, ¿Modrici recibirá el balón de oro o se lo declarará llevando Cristiano? ¡Dios mío! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué gol más triste, tío! Pero mirad esto. No me pueden hacer un gol tan triste. Dios mío. Mira, como esto ya no va a tener solución, espero equivocarme, aunque voy a intentar maquillarlo de la mejor manera. Y bueno, si puedo remontarlo ya, de putísima madre. Arrancamos la segunda parte, coleguillas, con este resultado lamentable por mi parte, más allá de mis preferencias. Es totalmente lamentable en sí el partido, porque madre mía, me está humillando la play. Me está dejando, pues, en evidencia, básicamente. Vamos a intentar limpiar nuestro nombre y el de Croacia, porque es que, tío, ¿puedes dejar que me vacunen así? No, 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 no. ¿Qué estás pitando ahora? ¿Qué ha pintado? Tenía el cordón desatado y ha dicho, oye, que lo lleva desatado, amarilla, ya está. No había falta, eso se lo acaban de inventar. Se lo acaban de inventar de una manera ya estratosférica. Eso lo sacamos, muy bien. Dios mío. Dios mío. No, Jesus. No. No, no, no. Pogba, no. Vale, suba, sí. Vale, vale, vale. Vamos a esa contra, Perisic. Venga. Pero Kanté, si tú no puedes correr tanto, Kanté. No puedes correr tanto. Vamos. Manzukic. Modric. ¡Uh! Ahí está. Vamos al 3-1. No puede ser, tío. No puede ser. Ya por encima tengo mala suerte. Si lo había hecho perfecto. Había recortado. Lo tenía ahí no puede ser. Manzukic. ¿Tiene hueco? Nah, tío. Ahora encima Lloris va a hacer de Oliver Kahn mezclado con Buffon. Iker Casillas y Dida. ¡Ulvo! ¡Ulvo! ¿Lo ha visto? Llego a meter de chilena así, colegias, y se cae el estadio. Me tío, vale por cinco goles. Nah, tía. Nah, 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 nah. Vamos, suba así. Nah. Sangre fría, tío. ¡Qué sangre fría! ¡Qué asco me dais! Me dais asco. Horacio no, eh. Me está dando asco la puta play. Me está dando un... Suelta la, suelta la anda. Suelta la... Joder, macho. La próxima es un 4-0, tío. Ya me pueden ir dando por el culo a mí. Madre mía, tío. Encima se la siguen llevando. Ahora la esconden. Esto está más... Esto está más perdido. Esto está perdidísimo. No perdido, perdidísimo. Y míralo. Es que el Suba al Sitza aquí, en el FIFA, es más nulo. Es más malo que pegarle a un padre en el día del padre. O sea, es malísimo. Es malísimo. Por favor. Por favor. Por favor. Mirad, coleguillas. 4-0 es mi predicción. Pero... Tomadlo como que no. Como que no ha pasado nunca. Esto es vergonzoso. Y estar enfocando aquí al pobre de Modric. Esto no va a pasar. Tranquilo, Luquita. No va a pasar. Hoy vamos con Corazia. Bueno, hasta aquí la predicción, coleguillas. Me da bastante rabia porque no he podido tirar... Se me han cerrado como si fuesen un muro infranqueable. Así que no he podido hacer nada, coleguillas. Más allá también de que he hecho un partido muy malo. Ellos me han metido prácticamente todo. Dale like, favorito, si os ha gustado. Y bueno, hasta aquí las predicciones del Mundial. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!